El diputado Carlos Vivero tiene la palabra el diputado Carlos Vivero. Muchas gracias, señor Presidente. En honor a un republicanismo berreta, me atrevo a destacar la actitud del gobernador de Jujuy, que hizo un llamado a que no ejerzan la posición antidemocrática para que los diputados que hoy teníamos que asumir podamos votar. Qué paradoja, ¿no? Un gobernador que ha utilizado el Poder Judicial para sostener presos políticos, que venga a llamar a un conjunto de diputados de un bloque a ejercer o a brindar la oportunidad de ejercer el derecho a jurar, a asumir como diputados en los casos de los que lo hicimos hoy y que intentaron extorsionar el día de ayer, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta discusión, a este momento? Básicamente llegamos porque no recibimos la Argentina que nosotros entregamos. recibimos una Argentina con innumerable cantidad de problemas, de dificultades que han hecho que necesariamente tengamos que... que nuestro gobierno, nuestro presidente tenga que enviar un proyecto de ley integral para abordar la diversidad de problemáticas que hoy constituyen una deuda social, una deuda en materia de incentivo a la industria, una deuda en materia económica y una deuda en materia de reconstrucción de los vínculos sociales entre el Estado Argentino, el Estado Nacional y nuestro pueblo, ¿no? Un pueblo que el 10 de diciembre pasado le dio un respaldo masivo en las calles a nuestro gobierno y nosotros como bloque del frente de todos venimos a respaldar y venimos a ratificar esa posición que sostiene la mayoría del pueblo argentino y hemos tratado de construir los consensos necesarios para llevar adelante una propuesta que sin dudas es profunda pero que sin dudas viene a reordenar el sistema económico en la Argentina que durante estos años tanto se ha dañado y tanto se ha perjudicado, ¿no? Yo hacía referencia recién a la cuestión del republicanismo porque nos quieren hablar de eso mismo, de republicanismo, haciendo referencia a la delegación de facultades que claramente lo expresa la constitución nacional y nos asigna como facultades a esta cámara para poder otorgarlas al, en este caso al presidente para atender las situaciones de emergencia, ¿no? Lo bueno es que lo hacemos en un marco de constitucionalismo y en un marco de respeto a las instituciones y no como hizo Cambiemos durante toda su etapa porque ellos sí delegaron facultades sin pasar por este congreso, no nos olvidemos que también gobernaron con emergencia económica hasta enero del año 2018, pero haciendo algunas referencias muy puntuales, tengamos claro que la política energética se la delegaron a Aranguren y a Niki Caputo para que hagan los negocios que le parezca y para que perjudiquen a miles y miles de consumidores y miles y miles de industrias en la Argentina. Delegaron el sistema financiero en Toto Caputo, en Sturzenegger y en todos aquellos que ya conocemos que se encargaron nuevamente de dejarnos una deuda que representa el 80% del Producto Bruto Interno en la Argentina, cercana a los 100 mil millones de dólares y que implica casi 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional solamente. Le delegaron facultades de gobierno al principal grupo mediático de la Argentina para que pueda poner un juez de la Corte Suprema por decreto. Y le delegaron la administración de la Agencia Federal de Inteligencia a D'Alessio y a muchas secuaces que están sentados hoy en algunas bancas. Desde ese lugar estamos legislando esta noche, señor Presidente, y creo que es importante tener claro de dónde venimos. En materia de deuda, lo que nos han dejado, en materia tarifaria, el desastre en materia de jubilaciones que han hecho porque hablan solamente de los salarios pero no hablan del vaciamiento del PAMI, del vaciamiento en todas las prestaciones y lo digo porque hasta hace un par de semanas era empleado de la institución, un bolsón alimentario de solamente 7 productos y de estos se olvidan. Podríamos decir mucho más, pero me parece que es importante tener muy claro que nosotros asumimos un compromiso que para nosotros es un contrato social con nuestro electorado, que es justamente comprometer el respaldo de nuestro bloque para que nuestro gobierno tenga las herramientas para poner de pie a la Argentina, para incentivar el consumo, para poner en marcha la industria y para que tengamos una Argentina en paz, con inclusión social y con trabajo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.